En la información a esta hora de la tarde, Nathalie Ramos, Oriente Noticias. Gracias Nathalie, estaremos atentos a esta información. Y un motociclista que venía de vacaciones a Bucaramanga fue asesinado en la tarde de este miércoles en el barrio Real de Minas. Un hombre lo sorprendió con una ráfaga de disparos que acabó con su vida. Aún no se han capturado o no se han hecho capturas sobre este tema. Según las autoridades, los móviles del asesinato son por un presunto ajuste de cuentas. El asesino dejó varios de sus pertenencias que son material de investigación para la Sijín. De acuerdo a la información de los familiares, está dedicado al transporte informal en la ciudad de Barranquilla. En ese mismo carro, el día de ayer se movilizaba, recibió varios impactos de arma de fuego. Y hubo unos elementos importantes encontrados en el lugar de los hechos, como es el celular, una chaqueta, un proveedor. Tampoco se conoce si el asesino venía persiguiendo a la víctima desde Cartagena. Y no estaría ya en la capital santandereana. Puede ser que haya sido así, puede ser que haya sido alguien de acá. Igual es importante que el grupo de investigación nos determine pronto esa causa o ese móvil del homicidio. La policía descarta que se trate de un sicariato por las condiciones del homicidio. Al considerar que los criminales siempre se movilizan en una motocicleta y descienden del automotor para disparar a la víctima.